Parashat Mishpatim Parashat con muchas mitzvot, la Torah comienza con las leyes ligadas con Ebet Ibrí Y pregunta el Kliakar, y él dice por qué es llamado de Ebet Ibrí Ebet Israel, por qué Ibrí? Por qué no dice Ebet, a hija Ebet, su hermano escravo que fue vendido por escravo, o Israel? Entonces dice el Kliakar que la familia de Abraham Abino era llamada Ebrim, en traducción a Ebrí Porque ellos eran Ebranabar Y en realidad lo que está indicando aquí justamente es una falha en esta persona Que fue vendida como escravo porque él robó y no tenía con qué pagar Y o Bedim vendía él para saldar el su robo que él robó Y entonces dice el Kliakar que justamente el sentido es Ebet Ibrí Significa que él hace ación como si fueran los antepasados de Abraham Que no eran personas correctas Y por eso chama Eres de Ebrí O podemos acrescentar Ebrí también puede encaixar En la explicación, la zona haberá de transgresión Por qué seis años? Después le acrescenta el Kliakar y explica por qué seis años Entonces él trae algunos peruches Pero él dice en el último perucho que él trae Y es sombrín Porque es vendido apenas por seis años Ebrí es vendido apenas por seis años No interesa lo que él robó Es vendido por el valor del robo Por ejemplo, él robó un millón Es vendido por un millón Trabala seis, sexto, séptimo Inicia los sétimos años y queda libre A menos que caiga o Bel antes O que tiene otras saídas posibles Antes de los seis años Pero si completó los seis años ya está, queda libre Entonces él dice que eso se compara a todos los números sete Que nos tenemos en la Torah Que fueron escolhidos como días de descansos O años de descansos ¿Cierto? Hidusha Olam como Shabbat Ashmitá Uyobel Que todos son múltiples de sete Seches días a semana Sechianos Uyobel que en un año Quincuadécimo ano Que después de sete veces sete Que todos los setes fueron escolhidos para descanso Y por eso que justamente Uyobel te brinco Una de las explicaciones que le da Fue justamente para descansar No séptimo ano Na secuencia de Perashah Mais para frente Notemos a primera vez que aparece en la Torah No cozinhe Tres Assuntos son proibidos Mas dice ¿Cuál es el motivo? Claro Es uno de los dogmas de la Torah Basar Bajarab es uno de los dogmas de la Torah Es jucá Es joc Na verdad Mas Tem muchos me farcí Que quisieron dar un motivo para esto Y el criacar Da el piruz de él Y él dice así Haré sabido que la carne Es constituida por el sangre Quer dizer A cria dentro da vaca Maio Sama A cria animal É constituido por el sangre Y el leite El leite El leite Produzido Pela Maio Para su Cria También Es constituido por el sangre Entonces son dos cosas diferentes Carne Cierto Que tiene una composición Y el leite Que tiene otra Totalmente composición Los dos venidos de sangre Y Hashem separó Elis Justamente para você No voltar A misturarlo Y él dice que A cuestión De todos los que Hayme Es la misma razón Todas las cosas Que es proibido Es proibido Semear Duas sementes diferentes Es proibido Cruzar Dos tipos De animales diferentes Es proibido Vestirla Con linho Cierto No mismo tecido Y también Esta proibición De carne con leche Va y todo No mismo sentido Ya que Kaduzul Hus Separó Elis Y a fonte Dese Y no para Nuevamente Misturarlos Y esta proibición Él incita también Porque está citado Justamente aquí Y porque está citado Lá en Perashatraé Con las proibiciones Dos animales Prohibidos Etcétera Pero este es el motivo El motivo es justamente Por la cuestión De no mezclar Cosas que Achemos Quis Que sejam Separadas Y fueron Y fueron así Reconcididos Barujo Amén Shabbat shalom Música 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 Gracias por ver el video.